Constitución Política de la República de Nicaragua Título IV Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense Capítulo II Derechos Políticos Artículo 48 Se establece la igualdad incondicional de todos los nicaragüenses en el goce de sus derechos políticos, en el ejercicio de los mismos y en el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades, existe igualdad absoluta entre el hombre y la mujer. Es obligación del Estado eliminar los obstáculos que impidan, de hecho, la igualdad entre los nicaragüenses y su participación efectiva en la vida política, económica y social del país. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.